Muchas gracias, Has. Excelente jueves y como todos los días le voy a traer esos videos que son tendencias en las redes sociales y que usted no se puede perder. Y comenzamos con el siguiente video que usted cuando lo vea va a decir, wow, qué talento de esta chica. Déjeme le platico que esta TikToker se volvió viral al imitar diferentes acentos y pues hacerlo a la perfección. Algunos de los acentos que habla como si fuera ella nativa de ese lugar son Puerto Rico, México, Argentina, Cuba, España, Venezuela, Colombia y Chile. Cerca de un minuto es lo que dura la grabación y pues sorprendió a todos los usuarios que vieron el video. Le platico que el video se viralizó rápidamente y ya tiene más de un millón y medio de reproducciones en esta plataforma. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Estoy acá con mi prima y ella me va a decir diferentes acentos y yo tengo que cambiar la manera en la que estoy hablando. Puerto Rico. Porque yo le digo, André, vamos a salir con el carro y vamos a dar unas vueltas para practicar. Una puede practicar y manejar por acá por las calles. México. Wey, de que yo te presto mi coche. O sea, dábamos mil vueltas. O sea, es acción de gracias. Yo siento que es importante como hacer actos de bondad. Argentina. ¿Sabes lo que te digo? Yo pienso que aparte hay que estar agradecidos. Hoy es un día para recordar las cosas buenas que tenemos. Cubano. O sea, mimi, yo te digo, tú tienes que estar agradecidos. A veces uno se lo vea y uno da todo lo que tiene por sentado. Español. Y sabes, ya andas de malagradecido y sientes que mereces todo. Pues no. ¿Qué hay que decir? Gracias a Dios, yo tengo todas las cosas que yo tengo. Porque tú no tienes que tener nada. Al final del día, tú tienes que valorar cada pequeña cosa. Parse. Uno tiene. O sea, yo estoy súper agradecida que vos estés acá y que podamos compartir este momento. Y esto es todo lo que digo. Creo que acabamos de acabar. Muchas gracias. Tiempo. Y continuamos con el siguiente video que la verdad hay que tenerle un respeto a lo que son las mascotas o los animales salvajes y que no nos pase como el siguiente joven. Déjeme le platico que un hombre fue atacado por una pitón mientras se encontraba en su casa rodeado pues con acompañado de su familia. En el video que se realizó en Twitter se puede apreciar como el hombre se encuentra abriendo la caja donde se encuentra la pitón. De manera sorpresiva, el animal se lanza sobre el rostro de su dueño y pues se niega a soltarlo pues mientras no deja de gritar. Fue apenas con la ayuda de sus hermanos que pudieron quitar al reptil del rostro del señor. Pero vamos a ver aquí este video. ¡ brightness! Y ya por último le voy a presentar el siguiente video que a más de uno nos causó risa Y pues que nos puede pasar a cualquiera en la posada del trabajo que ya están comenzando a iniciar Y déjeme le platico que a este hombre se le pasaron las copas en la posada de su trabajo Pero pues eso no fue impedimento para convertirse en el ganador de la rifa En un video que circula en Facebook se puede apreciar como al trabajador se le pasaron las copas que hasta se quedó dormido A los minutos que inició la rifa uno de los boletos ganadores era del empleado que estaba tomado Y pues rápidamente mire, como buenos compañeros lo cargaron y lo llevaron al escenario pues para que recogiera su regalo Pero no quiero decir, no quiero platicarle más y vamos a ver aquí el video ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No cae duda que a este chico jamás se le va a olvidar esa posada, ¿verdad? Pues bueno, esos fueron los videos más virales de este jueves. Espero que le haya gustado y aprovecho para recordarle que nos siguen en esas diversas redes como Ciber TV Noticias. Yo soy Carlo Mozigo y que tenga un excelente jueves.